Aquí llegando a todos pa' cantarte tu canción Estamos apiñados como a la beca y yo Y es que no hay quien pueda con esta misión La que el último año espera siempre quede campeón ¡Feliz! 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 Ahora vente ahora, nos dejen de atacar Ahora vente ahora, porque el gol ya va a llegar ¡Feliz! 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 Hay una derecha que me pone un del dolor